El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, asegura que la identidad de Joaquín El Chapo Guzmán se confirmó al 100% con peritos y análisis de ADN. El presunto líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, detenido este sábado, tiene al menos seis acusaciones pendientes ante la justicia de Estados Unidos, en las que se le imputan decenas de cargos. El líder opositor venezolano, Enrique Caballero,